A continuación vamos a mostrarte el funcionamiento básico de FreeMind para que puedas crear tus mapas mentales utilizando esta herramienta. Al abrir FreeMind nos aparece por defecto un nodo principal con el texto Nuevo mapa, a partir del cual crearemos nuestro mapa mental. Lo podemos editar simplemente colocándonos encima y escribiendo la idea central que queremos desarrollar. Al igual que con un procesador de texto, podemos cambiar el tipo y el tamaño de letra utilizando el menú superior. Para movernos por el área de trabajo basta con pulsar en la misma y mover el cursor. A partir de este nodo podemos ir añadiendo las ideas secundarias. Desde el menú Insertar o utilizando el botón derecho del ratón insertamos un nuevo nodo hijo y lo editamos. Si queremos crear nuevas ideas secundarias con el mismo nivel de relevancia que el nodo hijo que hemos creado, usaremos la opción de Insertar Nuevo nodo hermano. Los nodos se van añadiendo en el sentido de las agujas del reloj. Si hemos olvidado incluir una idea y queremos que vaya antes de otra que ya está, utilizaremos la opción Nuevo nodo previo hermano. Podemos añadir tantos niveles como queramos a nuestro mapa mental, insertando nuevos nodos hijo. FreeMind nos permite eliminar nodos o moverlos a nuestro antojo. Y editar los colores, tanto de los textos como del fondo de los nodos y las líneas. FreeMind dispone de una serie de iconos preestablecidos que nos permiten añadir apoyos gráficos a los diferentes nodos de nuestro mapa. Asimismo, podemos numerar los nodos. Dentro de cada nodo podemos incluir notas que desarrollan la idea que sirve de título, utilizando el editor de notas situado en la parte inferior del interfaz. Para ilustrar nuestros mapas, esta herramienta nos permite incluir imágenes o fotografías. Recuerda que los formatos admitidos por FreeMind son JPG, PNG y GIF. FreeMind nos brinda además la opción de incluir enlaces en los nodos. Así, podemos establecer vínculos entre nodos, incluyendo si queremos una representación gráfica de dichos enlaces. Incluir enlaces a documentos PDF, colocar links a direcciones web o, si lo deseamos, a otros mapas mentales. Para trabajar con más comodidad, FreeMind nos permite ocultar o mostrar los nodos mediante las opciones del menú navegar. Para guardar los cambios realizados en nuestro mapa mental, basta con ir al menú Archivo y pulsar en Guardar. FreeMind guarda sus proyectos con el formato .mm, es decir, mapa mental. FreeMind también nos ofrece distintas formas de exportación. Como página web en formato HTML, XHTML o Flash. Como imagen en formato PNG o JPG. Como archivo de texto. Como PDF. Realizar un mapa mental digital es muy sencillo con FreeMind. Además, esta herramienta dispone de una ayuda en castellano muy completa con la que podrás resolver cualquier duda que pueda surgir sobre su manejo. A continuación, veremos cómo es posible realizar un mapa mental con otras personas usando el programa MindMeister. Pulsa el botón siguiente para continuar. Pulsa Independent